¿Pero baile? Chabeles Mujeres Antonio Antonio Es que es la que yo tengo, solo me la cura Es que es la que yo tengo, solo me la cura Solamente tú, solamente tú, solamente tú Solamente tú, solamente tú Arrancame la verdad y perdónada A mi corazón, si se acabe el sufrir Si se acabe el llorado A mi corazón, si se acabe el sufrir Si se acabe el llorado A mi corazón, si se acabe el sufrir Mujeres Mujeres ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!